Está con nosotros Mario Ávila. ¿Cómo estás, Mayito? Qué bueno tenerte acá en latidos. Te extrañé. Yo sé, yo sé. Estuvimos hablando, Mayito. Estuve visitando a la familia unos días, pero ya llegas con información nueva, talleres en la escuela de cine. ¿Qué te viene? Contentísimo porque vengo de inaugurar nuestra quinta versión del taller de realización, que otra vez es un éxito. La verdad que se llenaron los cupos. Contentísimos. Y bueno, la otra vez vinimos a visitarte, pero los voy a traer nuevamente el compromiso que mostramos aquí a uno de los trabajos, pero quiero que vengan dos alumnos. Uno de ellos ha dejado su ciudad, Sucre, para venirse a estudiar a la ECA, gracias a este taller, ¿no? A la versión anterior. Buenísimo. Entonces, ya que uno se mueva del lugar, que deje las raíces para perseguir los sueños y que sea gracias a la ECA, entonces ya eso sabemos que está dando beneficios y frutos. Sí, yo creo que uno cuando quiere dedicarse al arte, y bueno, a veces las fronteras son pequeñas, ¿no? Entonces, tienes que evitar eso. O sea, tienes que viajar, hacer, cumple tus sueños. Pues, efectivamente. ¿Se viene otro taller, Mayito? Sí, mañana estamos empezando otro taller que van a ser cuatro sesiones con Claudia Gainesel, que es un taller de producción. Así que va a estar buenísimo. Son las, perdón, ocho sesiones, que son así a full, y ya venimos preparando otra serie de talleres también. Tenemos otro de documental, que ya les voy dando un adelanto. Hemos entrado en contacto con las autoridades de Santiago de Guata, que ya nos han recibido este fin de semana y hemos hecho un primer avance allá. O sea, que vamos a estar teniendo, además, un viajecito con un documental para fines de... Buenísimo. Y seguramente hasta una de las zonas más importantes y también hermosísimas que tiene nuestro país interesantes a la hora de pensarlo desde un documental, desde contar una historia que allí puede estar sucediendo. Sí, de hecho es interesante comprender que Bolivia es tan grande y tan hermosa. De hecho, los que no somos de acá, tú y yo que no somos de acá, conocemos bastante, y yo disfruto mucho siempre cuando conozco un nuevo lugar en Bolivia, conozco harto, les cuento, y es hermosa, conozcan su país. Conozcan, hay lugares maravillosos. Y la idea de este taller que se viene es también mostrar un poco toda la parte turística, ¿no? Y la parte ancestral, o sea, esa mezcla de esas dos cosas es fundamental. Entonces, estamos inaugurando el día de realización, que se llenó. Tenemos mañana el de, con Claudia Gainesel, ¿no? Que es todo lo que es producción de cine. Capísima la Claudia además, así que aprovechen y saquen el jugo. Y ya pronto se nos vienen un par de talleres que voy a venir a anunciarlos y te voy a traer a mis alumnos para que te cuentes tu historia. Tienes que traer a los alumnos, Mayito, ya teníamos el compromiso. Estuve ausente un par de días, en eso vino uno de los materiales, pero bueno, para poder conversar con ellos. Este taller de Claudia, ¿tiene algún costo, Mayito? ¿Todavía hay posibilidades de inscribirse? Todavía hay posibilidades de inscribirse. Estamos todavía con, creo que nos quedan dos o tres cupos, o sea que hay que aprovecharlos. Son 400 bolivianos, pero es a sacarle jugo a todo el taller, ¿no? Buenísimo. Además, producción que sabemos que es una de las bases fundamentales del cine. Saber cómo armar el muñeco, como dicen en mi país. Si no sabes de esto, entonces una de las cosas que no sabe el artista en general es cómo autofinanciarse, cómo generar, cómo lanzarse y ser parte. Somos una industria y al ser una industria tenemos que empezar a crear nosotros eso, ¿no? Entonces a veces tenemos temor y decir, no, yo no soy industria. Yo me burlaba de mis alumnos de música, por ejemplo, les decía, o sea, ¿te imaginas tú a los músicos de, por decir, una banda Deep Purple regalándose ustedes en el Prado? No, o sea, tenemos que comer, tenemos que ganar, tenemos que cobrar. Es parte de eso. A mis alumnos les digo, está prohibido hacer las cosas gratis, ¿no? Efectivamente, Mayito. Sobre si el cine es una industria o no, también me gustaría conversar contigo, pero yo creo que esa es una conversación más larga y yo creo que vamos a invitar a más gente también. Sí, haremos como una mesa ahí. ¿Una mesa nuevo? Puede estar ahí un montón de gente. Me encanta que esté Marcelo aquí del museo. Es una belleza, o sea, genial lo que están haciendo. Me encanta, Marcelo, te digo así, buenísimo. Buenísimo. Pues ya usted, gracias Mayito por siempre llegar. Hoy fue más corto el tiempo, pero para la próxima vienes a las 7 y conversamos media hora. Claro que sí, hoy día tuve que volar de extremo a extremo, pero estoy contento. Como siempre, te agradezco la presencia acá, que los talleres tengan como siempre el éxito que trae la ECA y que los estudiantes salgan convencidos y enamorados del cine. Claro que sí, los invitamos a siempre ir aprendiendo un poco más. Efectivamente, más detalles usted los puede encontrar en las redes sociales y en la página de la Escuela de Cine de la ECA de acá de nuestro país, con Mayo Ávila al frente y por supuesto un equipo de profesionales que ponen todo su empeño para que finalmente el cine se convierta en una industria en Bolivia. Yo dejo ese tema abierto, lo estaremos conversando más adelante con otros profesionales de la industria audiovisual y justo así estamos poniendo punto final a esta emisión de latidos. Yo soy Diana Hernández y nos vemos mañana a partir de las 7 de la noche, como siempre por las pantallas de Ayala TV. Hasta entonces, tenga usted muy buena noche. Nos vemos.